Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Como lo sé, es difícil si tu cabeza te dice una cosa, pero tu corazón no se acuerda, intenta dormir. No, no, me imagino lo que podría pasar. Eso pasa a mi cuando estoy en avión, ¿eh? Que me relajo, pero en el momento que pienso que estoy en un avión, ¡pah! Otra vez ahí... No quería que él esté soledad. Sé mi ayuda. Es bueno para él tener una aventura, pero él estará feliz cuando esta viaje se termina. Él está viendo algo, tío. Se ha matado. Me ha dado susto, ¿eh, gente? A ver, gráficamente está bastante guay. Los FPS, bueno, está a 60 FPS, no puedo subirlo más. De hecho, estaba a 15, 30 y 60. En plan, yo me jodería jugar al juego a 15 FPS, ¿sabes? Wow. Sería como, pues, pues, destrozo toda la magia que tiene el juego, ¿sabes? Vale, empezamos, ¿eh? Bueno, estamos en el avión, volcado, según parece. Ah, no, que estamos nosotros volcados. Vale, vale. Vamos, chicos, cabeza para atrás. Ah, que usé todo esto, madre mía. Ah, para resistirme. Tendría que ir para delante, ¿no? Sí, vale, W. No puedes hacerlo. 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 Echaré un traguito. Vale, acabo de ver ahí un pequeño librito para coger. Lautano. Tengo Lautano. La ayudará. Pero tienes que intentar mantener la calma o iré a peor. No se permita sentir ira. No se permita tener miedo. ¿Me entiendes, Tassi? ¡A tope! Bonito. Vale. La pulsera está chula, ¿eh? Muy llamativa. El lado derecho. Es bastante... ¡Ay! Eso no lo tenía antes. Esa pulsera. Pero ni de coño tenía esa pulsera antes, ¿eh? Mucho secreto. Activar. Vale. Tengo que acordarme. Ella morirá. Ah, pues muy bien, ¿no? Encuentra a Salim. Por Dios Santo, bendito. Estos son recuerdos. Ah, pues bonito. No veo absolutamente nada. Parece un poco pornográfico, ¿verdad? Si tan... ¡Me libro! ¡Ah, donde remember! No recuerdo. No hay nadie, ¿eh? O sea, no hay ni cadáveres, ¿no? No hay nadie. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí. Ah, estoy aquí. Ahí. Hola. ¿Esto es Tasi? Dale ahí, por la palquita. Nada, chicos ¿Le tengo que hacer algo con esto? ¿O es simplemente para que pierda aquí el tiempo? Bueno, no creo, ¿no? Eso... Bueno, no puedo hacer nada, ¿no? Eso me parece ¿Esto qué es? Aeropuerto Mason Blanche Avión Cassandra, ¿vale? Londres, Gran Bretaña Muy bien Va, 13 de marzo, 1937, ¿eh? Ocho y media mañana, tú Bonito, bonita hora para estrearse Tenemos dos, igual a siete horas Bonito el papel ¿Esto qué es? A ver Picaporte de la cabina El picaporte de la puerta de la cabina De mando de Cassandra Del Cassandra, perdón Bonito Madre mía, toda la solana, tú ¡Oh! Ay, Dios santo, Betito Muchísimas gracias a IonTep Por ese piazo de prank, compañero Bueno, pues no se ve más lejos, ¿eh? Hay sangre aquí, pero... O sea, hay sangre, pero no hay cadáveres, tío Podés, por Dios santo, ayudarme No estaba aquí ¿Dónde se han ido? Eso digo yo ¿Dónde está Salim? Vale, ¿puedo correr? Vale, puedo correr un poquito Esto que es un pavo ¿Qué? Son tumbas, ¿tú? Amigo, te sacaremos O has sacado mierda Vale, pues aquí hay un cadáver O sea, aquí hay un muerto, dos muertos Hay dos personas que han muerto Quedarte bajo la luz Es mala idea, mantente en la sombra Vale, mantengo en la sombra ¿Puedo agacharme? ¿Puedo agacharme? ¿El Salim? Está herido Las cuevas no están lejos O sea Cuevas ¿Se va a abrir esto? Abre 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 Bonito Más bonito había Pulsa, pulsa Ah, para acercarlo o alejarlo Vale ¿Puedo acercarlo con esto? Mi puta idea No sé cómo parece Bueno, pues bonito no O sea, estaba ahí Que me tiro la cabeza ¿Hay algo más? Pues nada más Vale, tengo que ir a unas cuevas Ha dicho no sé qué Vale Me han tepulsado así Mientras te mueves Para correr Bueno, hay trozos del avión Por todos lados, ¿eh? A ver Según estoy entendiendo Obviamente el juego se llama Amnesia Por lo que en la Amnesica Seremos nosotros La verdad Ya estamos con eso No sé qué hay de gato No puedo abrirlo, ¿no? No, no puedo hacer nada con eso O eso, creo Vale Lo he dicho Nosotros somos los Amnesicos ¿Vale? Si tenemos Amnesia No nos acordamos de qué ha pasado Pero Salim Salim ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es Salim Vale, pues Salim No está La verdad Lo he dicho Según parece Ha ocurrido algo, ¿vale? O sea Nosotros nos hemos quedado inconscientes O a saber qué Nos hemos encerrado dentro Nos hemos quedado encerrados dentro Porque si no No me explico que haya gente fuera Hayan enterrado a cadáveres fuera Y nosotros estuviéramos ahí Tal cual, ¿sabes? Ahí la sombrita, la sombrita No vea tú ahí Todo lo que se ve Amigo Vale O sea, la calor hace que vea yo así Vale, vale No se vea nada, ¿sabes? Aquí hay sombrita Vamos a ir a la sombrita Para, bueno, no sé Para refrescar nuestras sombras No sé cómo llamar eso, ¿verdad? No hay absolutamente nada Vale, pero bueno Lo he dicho Tenemos que ir Pues intentando esquivar el solato Que aquí ya Hostia, me doy el desierto Pues ya me das tú el calorcito Que tiene que hacer, ¿no? Y además El desierto de Argel Mira, ahí está eso Ya empieza a suena a esa mierda Que pesado con los cangrejos esos, ¿no? Toda la teí Vale, pues mira Sí, aquí hemos llegado sí o sí Es una cara, ¿no? Malvada O eso creo Los ojos Y la boca en plan Esto se abre entonces Vale Un cuenquito Demasiadas cosas hay aquí, ¿no? O sea, esto lo hemos hecho nosotros Yo no entiendo ¿Para qué tengo que coger tantas cosas, tío? Si luego no puedo llevar nada, ¿sabes? Pero bueno Ok O eso creo Igual sí que me lo puedo llevar Y estoy tirando las mierdas al suelo, ¿sabes? ¡Ah! ¿Me da el escorpión? ¿Tú? Más periódico ¿Esto qué es? Querida Susan Queridísimo Alfie Lo que cuenta la gente No le hace justicia a este lugar Es increíble No he visto un sitio tan concurrido Como el mercado de Argel Los olores Bueno Los olores Los sabores Los colores Y el ruido Puede que os haya comprado un dedito Nunca se sabe Os quiero, papá Venga, hasta luego Papu Todas las notas que te hayas encontrado Están recitadas en tu diario Bla, bla, bla Puedes acceder ahí Pulsando la N Perfecto Yo no sé para qué me deja coger cosas Y luego no puedo hacer nada con esto, ¿no? ¡Uy! Jefe, papeles Viaja desde el aeropuerto de Croydon Un soplo de aire fresco Tengo que agradecerle así Que le propusiera Además, se le da mucho mejor aquí a mí Tengo que darle un poco de tiempo Para que se familiarice con el paisaje local Pero el inicio es muy prometedor Espero que pueda ser Una habitual en futuros viajes Pues buena historia, la verdad Vale, según creo que está pasando aquí ¿Vale? Nosotros vinimos con toda esta gente ¿Vale? Es decir, nosotros Nuestro personaje vino con toda esta gente Pero luego pasó algo Que nos metió esa amnesia, ¿vale? Y luego aparecimos en el puto avión Porque si no, ¿de qué estaría yo escuchando esto? ¿Sabes? Es como premoniciones O cosas que hayan pasado, ¿sabes? Salen Bonito Bonita escena de Salen Y lo que parece ser su hijo o hija, ¿no? Bonito Con sus pequeñitos dedos Ah, vale Pulsar cualquier botón para continuar, hombre Estoy aquí esperando a que me diga algo Salen Uy, la cueva Aquí ya empieza lo chido, ¿eh, gente? ¿Veis? Estas somos nosotras hablando de Salen O sea que sí, nosotros vinimos aquí Eso creo ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Salim! ¡Salim! Sí, mira, ¿ves? Estas somos nosotras O sea, nos ve ahí con la mano Sí, pues entonces de momento Lo que estamos contando es cierto Es decir, que ya vinimos nosotros Pero luego nos pasó algo Y nos quedamos un poco ahí Todos y moches Bueno, nada, chicos Este es el juego de tirar las cosas al suelo Y todas esas cosas Mira, eso es París El amor está por encima de la ley Uy, ¿eso por qué? ¿Qué dices esa cosa? Está guapo, pero están chulos los dibujos, ¿eh? Son bonitos Salen, idiota Bueno, mucho ñoñeo para mí Ay, ay, nada de poesía, eso Venga, muy bonito, ¿eh? Pues está todo como para quedarse aquí viví, ¿eh? Madre mía, vaya Otra, madre mía, otra poesía aquí ¡Oh! Ahí va Es un hombre muy típico, ¿te, no? Salen Lo siento Sin Lucas no puedo soportar esto A los demás No es culpa de Salen Estoy me sano juicio Eva Ritter Estamos dramatizando, ¿vale, gente? Para que os metáis bien en el papel, ¿vale? Bueno, pues esta era Eva Ritter Se suicidó, parece ser, con esto Este bote ¿Qué es este bote? ¡Ah! Laudanum ¡Hostias! Entonces esto es para... Esto es malo Pues a ver si se ha tomado eso Porque se ha... Ah, mire, este será Lucas Bueno, uff ¡Ah! Y está en alemán Pues... Bonito Nada Sí, sí, sí ¡Berrspinnung los Feinständen! ¡Nein! La alemán, bonito, ¿no? La biblia Y está en alemán Pues muy bonito, la verdad Una pala Ah, a ver ¿Puedo hacer algo con la pala? ¿Puedo enterrarlo? No me jodas, a ver Así que no puedo girarlo, ¿verdad? No Si lo coges de aquí Espérate No, no puedo, ¿no? Bueno, vamos a hacer el cadáver, pobrecito El Lucas, ¿no? Este es Lucas ¿Lo conozco? Lucas Creo Vale Ah, no tenemos velita Ah, le he apagado Pues bonito Que no voy a leer en alemán Hombre, ya Por Dios Santo bendito Vale, necesitaría bombillas O sea, bombillas, cerillas Madre mía, tú Cuando te ocultas eres menos visible Pero no puedes moverte ¿Cómo que menos visible? ¿A qué se refiere? ¿Por qué necesitarías ser menos visible? Es el típico de 10 minutos más tarde Está muerto, ¿no? Hemos llegado por aquí No hemos venido por aquí Vale Podríamos ir recto De hecho, vamos a ver este papel Alguien encuentra esta nota Soy Salim Salim Me estrellé con los demás pasajeros del Cassandra El 3 de marzo de 1937 Me gustaría que se callara el mostacho Pero bueno Otras personas y yo resultamos heridos Nos quedamos mientras el resto de los pasajeros Iba a buscar ayuda Ahora mis compañeros han muerto Y la radio está estropeada No puedo esperar solo Hay una especie de criatura aquí Bonito Tengo que hacer lo posible Por seguir el grupo Se fueron por el camino Que atraviesa la montaña Dejaré señales Tassi Si no te encuentro Y por casualidad Estás leyendo esto Que sepas que eres mi vida Ay, por Dios santo Que bonita historia ¡Epa! Eso es aceite ¿No? Parece ser Eh, cerillas Bonito Mira, ve Bonito, bonito Ay, corre, corre, corre Se me apaga Madre mía ¿Por qué no se apaga esto rápido? Tass tú que aguanto con una Bueno, podría hacer Las cerillas pueden usarse Para iluminar zonas oscuras Y encender antorchas Y otras luces Al interactuar con ellas Vale No voy a encender aquella, ¿no? Oye, a ver tú Si se ha muerto Pues yo creo que no va a necesitar Loon ninguna Espérate Que no sé que va a subir Hay mucho sauloon de este, ¿no? ¿Cómo se llame? Laudanum Hay mucho, tío Y creo que son malos, ¿no? Porque se han venenado con algo Nombre de la empleada Jasmine Chabani Uy, qué guapa la Jasmine Compañera de transportes Sterling A tope Bonito, ¿eh? Bonito Que guapa Uy, qué guapa ¿Es tu espérata? Sí Mi papá Seguir a llame A mí A los muertos ¿Pues dejaste A las a las a las A las a las ¿La con su A las a las Yasmin Me gustaría ver Si, por favor Las espératas Las espératas Bien Bien Claro, señor Mitchell Pese Lo siento Hank Vale, ok ¿Qué?